Buenos días chicas y chicos, bueno voy a preparar el desayuno, bueno que ya me he echado las cosas, voy a echarme la leche, esperad a ver donde pongo, siempre igual, aquí, vale y nada, lo estoy grabando ahora por la mañana y ahora os lo subo, porque hoy voy a grabar, para que lo veáis, así, para que lo veáis, hoy es domingo, día 24 y que grabaré lo que más o menos vayamos a hacer, eso, intentaré grabar un poquito y luego mañana lunes, día 1, no voy a subir, día 1, madre mía, día 25, no voy a subir vídeo y lo subiré el día 26, o sea que nada chicas, y eso digo, voy a subir un poquito, más que nada para felicitaros las navidades, felices fiestas y que rápido pasa el tiempo, ayer estaba pensando en dibujar, hace nada, estábamos en la playa y ya estamos, hoy es Nochebuena, madre mía, es que pasa el tiempo súper rápido, súper rápido, ¿no os ha pasado a vosotros? A mí es que se me ha pasado súper rápido y eso que este año ha sido regulero, pues ya la pobre dice, que acabe este año ya, que acabe este año ya, y nada, voy a comer, voy a desayunar leche con estas galletitas que os las enseñé, que son del Lidl, creo que os las enseñé, que se sabe la canela, están de buenas, solo las tengo en Navidad, son miradas, sí, y están muy buenas, y yo con la leche las mojo y me sienta muy bien, la verdad, no sé si quedan tres, pues las voy a comer, las tres, y nada, ya está ahí la leche, ayer hice para comer, chicas, otra vez, con la tortilla de patata, que rica me salió, otra vez, y ¿sabéis lo que yo pienso por qué es? porque le echo más patata, la hago más gordita, entonces me sale súper rica, súper buena, a ver, ahí, con mi tacita, que me regaló una seguidora, yo lo caliento mucho la leche porque se me fría enseguida, a ver, qué rica, de verdad, me encanta, yo le echo un poco de colacao de este que compré del Carrefour instantáneo, que es como el Nesquist, se puede decir, y nada, y eso, hice ayer de comer eso, hoy he sacado para comer una sopita, mirad, lo tengo aquí en la nevera, con su garbancito, su zanahoria, carne también creo que tiene algo, y esto es lo que vamos a comer, una sopita, y luego el martes veréis lo que vamos a cenar, y, ojo, las conchas esas estaban buenísimas, las que hice esas con hojaldre, estaban, yo probé solo el de alleno, que creo que ya lo dije, pero estaban buenísimas, le gustó mucho, o sea que nada, tengo aquí tres trocitos de pan, estos que me quedan, que compré, que fui, ayer, no, ayer no, antes de ayer, el viernes, o sea que, y todavía me quedan tres, y están blanditos, pues para la comida, aunque a lo mejor usía, se hace uno en el desayuno, uno, un panecillo que mitad, como ayer, se puso, creo que jamón de york, y, en el otro se puso, salmón, que os acordáis que compré salmón, y ahorita la leche, así calentita, me encanta, me encanta, lo que sí soy, de las que siempre me tengo que dejar un poquito de leche, pero de toda la vida, mi padre siempre me regañaba, pero bebetela, y yo, que no, siempre me tengo que dejar un poquito, por eso cuando usía de pequeña, se dejaba un poquito de leche, yo nunca la regañaba, porque es que, yo soy así, es que me tengo que dejar un poco, y mi padre me decía, pues te voy a echar menos, me echaba menos, pero es que me tengo que dejar un poco, siempre, 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 la verdad, no sé por qué, pero, a poquito le tengo ahí, mirad, os voy a enseñar, ahora desayuno, mirad mi gordito bello, y feliz navidad, le queda hoy de calendario de adviento, un huesito, que luego se lo daremos, y, y ya está, y no mucho más, la verdad, luego ya os digo, que grabaré para que lo veáis, el, el martes, o sea que nada, vamos, ya eso, tengo que recoger lavavajillas, que, ayer, por la noche terminó, y lo apagué, pero no lo recogí, y tengo que meter todo, que tengo aquí una cacharrería, en el fregadero, para flipar, la cacharrería que tengo, y nada, y no mucho más, la verdad, eso, que paséis unas felices fiestas, quien celebre, papá noel, nosotros, es que, siempre lo digo, que papá noel, no, no lo celebramos, pero quien lo celebre, que le traigan muchas cositas, nosotros, es que siempre celebramos, solo reyes, papá noel, no, nunca la verdad, y entonces, como nosotros no eso, ni José con su familia, nunca celebra papá noel, ni yo con la mía, pues, o sea, nunca ha tenido papá noel, siempre reyes, o sea que, nada, pero que os traigan, muchas cositas, lo, papá noel, y nada, sobre todo los niños, no, que ilusión, igual que cuando reyes, que ilusión, la verdad, a mí me hace mucha ilusión, reyes, que lo que celebro, me hace mucha ilusión, que pelos, me lava la cara, me he hecho así una coleta, un moñino de estos aquí, así, y nada, chicas, pues, voy a desayunar eso, y eso, que paséis una feliz noche, eso, con la familia, o con quien lo cenéis, porque hay mucha gente, que he cenado con amigos, o, la familia, con quien cenéis, que lo paséis muy bien, muy bien, y, y nada, y no mucho más, la verdad, muchísimas gracias, por estar ahí siempre, y hay, hay gente, que me ha preguntado, por el pintalabios, el gloss ese, que llevaba, el otro día, vale, eso es que lo vendo yo, que tengo una tienda online, y los vendo yo, es, yo me pinté los labios, con un pintalabios, y luego me eché ese gloss, que es súper brillante, es súper brillante, y me lo eché, porque da, muy poquito color, no da apenas color, y me cogí yo uno rosa, por eso me lo eché, y se queda así, queda súper chulo, me gusta un montón, como queda, y hay de varios colores, pero ya digo, que color apenas da, que lo que da más, es brillo, súper brillo, o sea, que nada, chicas, pues eso, que paséis una feliz noche, un besito enorme, como siempre os digo, muchísimas gracias, por estar aquí, y acompañarme, darle a like, suscribiros, un besito enorme, y nada, que nos vemos, en el próximo vídeo, eso, acordaros, mañana lunes, no subo vídeo, ya el martes, y veréis, cómo vamos vestidos, que yo todavía no sé, seguro que me voy a poner, y lo que vamos a cenar, o sea que, muchísimas gracias, chao, gu�, seguí, estarás todo, aun espero, sí, que me voy a poner, a la frente, la frente, a la段ura, y,